En nombre de la Compañía de Jesús, reunida en la 36ª Congregación General, les doy la bienvenida a este encuentro en el aula donde venimos deliberando desde el 3 de octubre de este año. Desde hace una semana, realizado el examen de status ochetatis y la elección del prepósito general, hemos entrado en la etapa de discernimiento sobre los asuntos propuestos por toda la Compañía de Jesús a través de los postulados, las congregaciones provinciales y las comisiones nombradas para adelantar su reflexión. Los asuntos han sido ordenados en dos grandes grupos, lo que concierne a la vida y misión de la Compañía y la revisión de sus estructuras de gobierno para ser más eficaces en el servicio de la fe, la promoción de la justicia del Evangelio, el diálogo intercultural e interreligioso y los esfuerzos para reconciliar a los seres humanos entre sí con Dios y la creación. Estamos más que seguros que su presencia entre nosotros realizará para esta Congregación General 36ª el vivo deseo de San Ignacio de Loyola al fundar la Compañía de Jesús de ponerse enteramente al servicio de la Iglesia bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra. ¡Gracias! Queridos hermanos y amigos en el Señor, buenos días. A rezar, pensando qué les diría, recordé con particular emoción las palabras finales que nos dijo el Beato Pablo VI al finalizar nuestra Congregación General 32. También San Juan Pablo II y Benedicto XVI nos han animado a caminar de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados y a proseguir por el camino de la misión con plena fidelidad a vuestro carisma originario en el contexto esclesial y social característico de este inicio del milenio. Como os han dicho en varias ocasiones mis antecesores, la Iglesia os necesita, cuenta con vosotros y sigue confiando en vosotros, de modo especial para llegar a los lugares físicos y espirituales a los que otros no llegan a los que otros no llegan o les resulta difícil hacerlo. Caminar juntos, libres y obedientes. Caminar yendo a las periferias donde otros no llegan, bajo la mirada de Jesús y mirando el horizonte que es la gloria de Dios, siempre mayor, el que nos sorprende siempre. El jesuita está llamado para discurrir, como dice Ignacio, y hacer vida en cualquiera parte del mundo donde se espera más servicio de Dios y ayuda de las ánimas. Es que para la compañía todo el mundo le ha de ser casa, decía Nadal. Ignacio le escribía a Borja a propósito de una crítica de los jesuitas llamados angélicos, Oviedo y un Freud. Una historieta linda. Porque decían que la compañía no estaba bien instituida y que había que instituirla más en espíritu. El espíritu que los guía, decía Ignacio, sobre esta gente, ignora el estado de las cosas de la compañía que están infieles, fuera de lo necesario y sustancial. Me gusta tanto esta manera de ver de Ignacio a las cosas en devenir, haciéndose fuera de lo sustancial. Porque saca a la compañía de todas las parálisis y la libra de tantas veleidades. La fórmula del Instituto es lo necesario y sustancial que debemos tener todos los días ante los ojos, después de mirar a Dios nuestro Señor. El modo de ser del Instituto, que es camino hacia Él. Lo fue para los primeros compañeros y previeron que lo fuera para los que nos sigan por este camino. Así tanto la pobreza como la obediencia o el hecho de no estar obligados a cosas como rezar en coro no son ni exigencias ni privilegios, sino ayudas que hacen a la movilidad de la compañía al estar disponibles para correr por la vía de nuestro Señor Jesucristo. En la fórmula está la intuición de Ignacio y su sustancialidad es lo que permite que las constituciones, después, hagan hincapié en tener siempre en cuenta los lugares, tiempos y personas y que todas las reglas, tercer paso, sean ayudas tanto cuanto para cosas concretas. El caminar, para Ignacio, no es un mero ir y andar, sino que se traduce en algo cualitativo. Es aprovechamiento y progreso. Es ir adelante. Es hacer algo en favor de los otros. Así lo expresan las dos fórmulas del Instituto aprobadas por Pablo III y Julio III, cuando centran la ocupación de la compañía en la fe, en su defensa y propagación, y en la vida y doctrina de las personas. Aquí Ignacio y los primeros compañeros usan la palabra aprovechamiento, ad perfectum, que es la que da el criterio práctico de discernimiento propio de nuestra espiritualidad, lo que más aprovecha. El aprovechamiento no es individualista, es común. El fin de esta compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la misma intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de la de los prójimos. Y si para algún lado se inclinaba la balanza en el corazón de Ignacio, era hacia la ayuda de los prójimos. Tanto es así que se enojaba si le decían que la razón de que algunos se quedaran en la compañía era para que así salvara su ánima. Ignacio no quería gente que siendo buena para sí, no se hallara en ella la actitud para el servicio del propio. El aprovechamiento es en todo. La fórmula de Ignacio expresa una tensión, no solamente sino. Y este esquema mental de unir tensiones, la salvación y perfección propia y la salvación y perfección del propio, desde el ámbito superior de la gracia, es propio de la compañía. Es un esquema que se va repitiendo siempre, ¿no? Es un esquema mental de unir tensiones. La armonización de esta y de todas las tensiones, contemplación y acción, fe, justicia, carisma, institución, comunidad, misión, etc., no se da mediante formulaciones abstratas, sino que se logra a lo largo del tiempo mediante eso que Favro llamaba nuestro modo de proceder. Caminando y progresando en el seguimiento del Señor, la compañía va armonizando las tensiones que contienen y producen inevitablemente la diversidad de gente que convoca y las misiones que recibe. El aprovechamiento no es elitista. En la fórmula, Ignacio procede describiendo medios para aprovechar más universalmente, que son propiamente sacerdotales, pero notemos que las obras de misericordia se dan por descontadas. La fórmula dice, sin que eso sea obvio y sé para la misericordia. Las obras de misericordia, cuidado de los enfermos en las hospederías, la limosna mendigada y repartida, la enseñanza a los pequeños, el sufrir con paciencia las maletas, eran el medio vital en el que Ignacio y los primeros compañeros se movían y existían. Su pan cotidiano. Cuidaban que todo lo demás no fuera ómice. El aprovechamiento, por fin, es lo que más aprovecha. Se trata del magis, de ese plus que lleva a Ignacio a iniciar procesos, a acompañarlos y a evaluar su real incidencia en la vida de las personas, ya sea en cuestiones de fe y justicia o de misericordia o de misericordia y caridad. Esto de, hago un paréntesis aquí, lo he escrito, esto de iniciar procesos que estaría en contra, simplificando, a ocupar espacios. O sea, la compañía inicia procesos y va adelante y deja espacios cuando retiene que... es un continuo estar caminando. Es muy importante porque, por un ejemplo religioso, un benedictino ocupa el espacio, el espacio de la abadía, las cosas que se hacen dentro de ese espacio. La compañía inicia procesos y por ahí tiene que quedarse siempre ahí, por ahí tiene que dejar y pasar a otra cosa. Sigo con el texto. El magis es el fuego, el fervor en acción que sacude dormideras. Nuestros santos lo han encarnado siempre. Decían de San Alberto Hurtado que era un dardo agudo que se clava en las carnes dormidas de la iglesia. Y esto contra esa tentación que Pablo VI llamaba Spiritus Artiginis Idelbarc, mundanidad espiritual. La retoma en el penúltimo capítulo de Meditación Suleclis de otro, pero la elabora. Tentación que no es en primer lugar moral, sino espiritual. Y que nos distrae de lo esencial, que es ser aprovechables, dejar huesas, incidir en la historia, especialmente en la vida de los más pequeños. La compañía es fervor, decía Nadal. Para reavivar el fervor en la misión de aprovechar a las personas en su vida y doctrina, deseo concretar estas reflexiones en tres puntos, que, dado que la compañía está en los lugares de misión en que tiene que estar, hacen más bien a nuestro modo de proceder. Tienen que ver con la alegría, con la cruz y con la iglesia. Esos tres puntos que tienen que ver con la alegría, con la cruz y con la iglesia. No está amable. Y miran estos tres puntos que voy a proponer, a dar un paso adelante, quitando los impedimentos que el enemigo de la natura humana nos pone cuando vamos en el servicio de Dios de bien y mejor subiendo. Primero de estos tres puntos. Pedir insistentemente la consolación. Siempre se puede dar un paso adelante en el pedir insistentemente la consolación. En las dos exhortaciones apostólicas y en laudato sí, he querido insistir en la alegría. Ignacio en los ejercicios nos hace contemplar a sus amigos el oficio de consolar como propio de Cristo resucitado. Es oficio propio de la compañía consolar al pueblo fiel y ayudar con el discernimiento a que el enemigo de la natura humana no nos robe la alegría la alegría de evangelizar la alegría de la familia la alegría de la iglesia la alegría de la creación que no nos que no nos la robe ni por desesperanza ante la magnitud de los males del mundo y los malentendidos entre los que quieren hacer el bien ni nos la reemplace con las alegrías fatuas que están siempre al alcance de la mano en cualquier comercio. Este servicio de la alegría y de la consolación espiritual arraiga en la oración. Consiste en animarnos y animar a todos a pedir insistentemente la consolación en la oración Ignacio lo formula de modo negativo en la sexta regla de primera semana cuando dice que mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación instando en la oración. Aprovecha porque en la desolación somos muy para poco dice practicar y enseñar esta oración de pedir y suplicar la consolación es el principal servicio a la alegría. Si alguno no se cree digno cosa muy común en la práctica al menos insista en pedir esta consolación por amor al mensaje ya que la alegría es constitutiva del mensaje evangélico y pídala también por amor a los demás a su familia y a uno. Una buena noticia no se puede dar con cara triste. La alegría no es un plus decorativo es índice clave de la gracia indica que el amor está activo operante presente por eso el buscarla no debe confundirse con buscar un efecto especial que nuestra época sabe producir para consumo sino que se la busca en su índice existencial que es la durabilidad. Ignacio abre los ojos y se despierta al discernimiento de los espíritus al descubrir esta distinta valencia entre alegrías duraderas y alegrías pasajeras. el tiempo será lo que le da la clave para reconocer la acción del espíritu. Y aquí me salgo del texto otra vez que quisiera señalar algo una de las expresiones de la alegría honda es el sentido del humor y creo que es una gracia que tenemos que pedir a mi entender la gracia más que gracia la actitud humana más cercana a la gracia divina la actitud humana más cercana a la gracia divina es el sentido del humor hay que seguir pidiéndolo vuelvo al texto en los ejercicios el progreso en la vida espiritual se da en la consolación es el ir de bien en mejor subiendo y también todo aumento de fe esperanza y caridad y toda leticia interna este servicio de la alegría fue lo que llevó a los primeros compañeros a decidir no disolver sino instituir la compañía que se brindaban y compartían espontáneamente y cuya característica era la alegría que les daba rezar juntos salir a misionar juntos y volver a reunirse a imitación de la vida que llevaban el Señor y sus apóstoles esta alegría del anuncio explícito del Evangelio mediante la predicación de la fe y la práctica de la justicia y la misericordia es lo que lleva a la compañía a salir a todas las periferias jesuita es un servidor de la alegría del Evangelio tanto cuando trabaja artesanalmente conversando y dando los ejercicios espirituales a una sola persona ayudándola a encontrar ese lugar interior de donde le viene la fuerza del Espíritu que lo guía lo libera y lo renueva como cuando trabaja estructuralmente organizando obras de formación de misericordia de reflexión que son expansión institucional de este punto de inflexión donde se da el quiebre de la voluntad propia y entra a actuar el Espíritu bien decía Michel de Certeau los ejercicios son el método apostólico por excelencia ya que posibilitan el retorno al corazón principio de una docilidad al Espíritu que despierta e impulsa al ejercitante a una fidelidad personal con Dios segundo aspecto que les proponía es dejarnos conmover por el Señor puesto en el Espíritu siempre se puede dar un paso más en el dejarnos conmover por el Señor puesto en cruz por Él en persona y por Él presente en tantos hermanos nuestros que sufren la gran mayoría de la humanidad el Padre Arrupe decía que allí donde hay un dolor ahí está la compañía tiene que estar decía nuestro Padre a Borja yo para mí me persuado que antes y después soy todo impedimento y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca Ignacio vive pues de la pura misericordia de Dios hasta en las cosas más pequeñas de su vida y de su persona y sentía que cuanto más impedimento Él ponía con Mahondal lo trataba del Señor tanta era la misericordia del Señor y tanta la copia de la suavidad y la dulceza de la gracia con eso que cuando dio el altra le dio el altra libre y chévere tante el cosí continúe gracias de la suavano esto lo tomé en italiano de Rivadeneira de la vida porque no encontré la edición castellana al formular Ignacio su experiencia de la misericordia en estos términos comparativos cuanto más sentía faltar al Señor más se extendía a Él en darle su gracia libera la fuerza vivificante de la misericordia que nosotros muchas veces diluimos con formulaciones abstractas y condiciones legalistas el Señor que nos mira con misericordia y nos elige nos envía a hacer llegar con toda su eficacia esa misma misericordia a los más pobres a los sobrantes y crucificados del mundo actual que sufren la injusticia y la violencia sólo si experimentamos esta fuerza sanadora en lo vivo de nuestras propias llagas llagas con nombre y apellido como personas y como cuerpo perderemos el miedo a dejarnos conmover por la inmensidad del sufrimiento de nuestros hermanos y nos lanzaremos a caminar pacientemente con nuestros pueblos aprendiendo de ellos el modo mejor de ayudarlos y servir el tercer punto hacer el bien de buen espíritu sintiendo con la iglesia siempre se puede dar un paso adelante en hacer el bien de buen espíritu sintiendo con la iglesia como dice es también propio de la compañía el servicio del discernimiento del modo como hacemos las cosas fabro lo formulaba pidiendo la gracia de todo el bien que pudiese realizar pensar organizar se haga por el buen espíritu y no por el mal esta gracia de discernir que no basta con pensar hacer organizar el bien sino que hay que hacerlo de buen espíritu es lo que nos enraiza en la iglesia en la que el espíritu actúa y reparte su diversidad de carisma para el bien común fabro decía que en muchas cosas los que querrían reformar a la iglesia tenían razón pero que Dios no la quería corregir con esos modos que yo proponía es propio de la compañía hacer las cosas sintiendo con la iglesia hacer esto sin perder la paz y con alegría dado los pecados que vemos tanto en nosotros como personas como en las estructuras que hemos creado implica cargar la cruz experimentar la pobreza y las humillaciones que hay que pedirlas ámbito en el que Ignacio nos anima a elegir entre soportarlas pacientemente o desear ahí donde la contradicción era más candente Ignacio daba ejemplo de recogerse en sí mismo antes de hablar o actuar para orar de buen espíritu las reglas para sentir con la iglesia no las leemos como instrucciones precisas sobre puntos controvertidos alguno podría resultar extemporáneo sino ejemplos donde Ignacio invitaba en su tiempo a hacer contra al espíritu antieclesial inclinándose total y decididamente del lado de nuestra madre la iglesia no para justificar una posición discutible sino para abrir lugar a que el espíritu actuara a su tiempo el servicio del buen espíritu y del discernimiento nos hace ser hombres de iglesia no clericalistas sino eclesiales hombres para los demás sin cosa propia que aísle sino con todo lo nuestro propio puesto en comunión y al servicio no caminamos ni solos ni cómodos caminamos con un corazón que no se acomoda que no se cierra en sí mismo sino que late al ritmo de un camino que se realiza junto a todo el pueblo fiel de Dios caminamos haciéndonos todo a todos con tal de ayudar a algunos este despojo hace que la compañía tenga y pueda tener siempre más el rostro el acento y el modo de todos los pueblos de cada cultura metiéndose en todos ellos en lo propio del corazón de cada pueblo para hacer allí iglesia con cada uno enculturando el evangelio y evangelizando la cultura le pedimos a nuestra señora de la estrada en un coloquio filial o como de un siervo con su señora que interceda por nosotros ante el padre de las misericordias y nos dé toda consolación para que nos ponga siempre nuevamente con su hijo con Jesús que carga y nos invita a cargar con él la cruz del mundo confiamos a ella nuestro modo de proceder para que sea eclesial inculturado pobre servicial libre de toda ambición mundana le pedimos a nuestra madre que encamine y acompañe a cada jesuita junto con la porción del pueblo fiel de Dios al que ha sido enviado por estos caminos de la consolación de la compasión y del discernimiento gracias gracias aplausos aplausos Gracias.